Permiso, qué pena. Dios mío, qué pena, qué pena, amiga. Aló, mira, Jenny Maya, yo tuve un problema contigo serio. ¿Cómo se te ocurre a ti colocarle un GPS en la llanta de mi carro? No te voy a decir dónde estoy porque es que yo no quiero verme más contigo. ¿Cómo se te ocurre a ti tirarme en la banica? No, y no te quiero volver a ver en mi vida. Que yo me estoy comiendo a la empleada de servicio. O sea, ¿tú crees que yo me voy a meter con una señora que tiene 89 años? Dije que esta relación no va para más. Tanto, ¿sabes qué? Te voy a bloquear para que ni me vuelvas a llamar. Chao, 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 chao. Qué pena, amiga, ¿viste? Si no que son... Qué pena, por eso es que estás lucidito. Por eso es que estás lucido hablándome así porque estás con esta. ¡Vamos! ¿Cómo así que quieres esta? Yo estoy hablando contigo, estoy hablando con mi marido. Tú me vas a cambiar por esta verdurera. ¿Verdurera? ¿Acaso me conoces para que me estés hablando así? Es que ya, dime la verdad. ¡Cállate! ¡Estoy hablando con mi marido! Señora, cálmese que yo no le estoy... ¡No me grites! ¡No me grites a mi novio! Yo no te amo porque tú eres muy tóxica. ¿Viste lo que hiciste? ¿Quieres que te diga la verdad? Si ando con ella, pues. Tú me metes en problemas que yo no tengo nada contigo. ¡Lárgate ya los dos! No, mi hermano, tú sabes que yo soy una persona de muchos negocios, bro. Permiso, qué pena. Pero deja que ya yo me desocupe de aquí en una reunióncita que voy a salir y yo te tiro, ¿viste? Dale, tranquilo, mi hermano. Todo bien. No, papi, tú sabes que ando por aquí por Cartagena, pero yo voy a viajar a Barranquilla en estos días, así que para que estés pendiente. ¡Uf, Dios mío! ¡Qué pena, qué pena, amiga! ¡Esta, qué vaina con esta mujer, bro! ¡Aló! ¡Yenimal! Mira, Yenimal, ya yo hablé contigo. Vine de la casa, me fui para donde mi mamá y ya yo tuve un problema contigo serio. Así que te pido el favor de que me dejes tranquilo. Ya lo de nosotros no tiene solución. Tú te has vuelto una mujer muy tóxica. Pero anoche fue la de la gota que rebosó el vaso. ¿Cómo se te ocurre a ti colocarle un GPS en la llanta de mi carro? O sea, te volviste en mecánica. ¡Ay, que yo no estoy con nadie! Yo no tengo a ninguna otra mujer. O sea, yo no necesito a nadie. Y en quiero que te metas eso en la cabeza. Yo no necesito a nadie. No te voy a decir dónde estoy porque es que yo no quiero verme más contigo. Entonces, si tú te quieres llevar la cosa, llévatela. O sea, esa discusión que tuvimos tú ayer. ¿Cómo se te ocurre a ti tirarme en la vanita? No, no, es que no. O sea, por más de que tú me ruegues y puedes hacer como gallo, como gallina. Pero yo contigo no voy a volver. Y no te voy a decir dónde estoy. Ni siquiera quiero verte. Ni nada, ya tú sabes. Coge las cosas y no te quiero volver a ver en mi vida. Que yo me estoy comiendo a la empleada de servicio. O sea, ¿tú crees que yo me voy a meter con una señora que tiene 89 años? No, porque mírate la locura que te estás diciendo. Te dije que esta relación no va para más. Tanto sabes que te voy a bloquear para que ni me vuelvas a llamar. Hablamos, hablamos, hablamos. Chao, 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 chao. ¡Ah! ¡Qué rabia! No, es que qué pena, amiga, viste. Nada, tranquilo, no te preocupes. Si no que son problemas. Qué pena. Por eso es que estás lucidito. Por eso es que estás lucidito hablándome así porque estás con esta. ¡Vamos! ¿Cómo así que quién es esta? Yo no la conozco. Yo no la conozco a ella. Yo solamente me vine aquí a... Mira, Dios mío. Yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con mi marido. Por eso que me he derecho a la mesa manera, mami. ¿Qué tanto la miras? Si yo estoy aquí, qué tanto la miras. Cállate, por favor, cállate. No hagas que me vuelvas loca. Pero, ¿sí, por eso es que te quiero dejar? No. Vamos a hablar civilizadamente porque tú eres mío y nadie más. Sí, pero escúchame. A mí la cara de gafa no me la vas a ver. Dile que se abra aquí antes que... Pero es que yo... Pero es que yo... Pero es que yo a ella no la conozco, amiga. Yo te conozco a ti. Si yo no lo conocemos, yo no sé... No la mire. Déjame explicarte. Yo te dije que no quiero más nada contigo. Pero que tanto lo miras, choma, que tanto lo miras. No me toques porque no lo conoces. Tú me vas a cambiar por esta verdurera. ¿Verdurera? ¿Acaso me conoces para que me estés hablando más? Es que no ves la pinta que tienes. Mira, disculpa, disculpala, 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 disculpala. Corazón, no te quiere dejar, mi amor. Mira, mira, mira. Corazón, pero bajame. Corazón o monoteaquín. Yo por eso, pero yo no me... Andas con ella o no? No, anda con él. Ya, dime la verdad. Cállate, ya no me grites, de moda. Cállate con mi marido. No, no me grites, no me grites. Pero mi amor, cabrón. Tú vas a dejar que ella me trate así en tu cara. Tú vas a dejar que ella me trate así. Tú misma te la estás buscando, mi vida. Yo te dije que no quiero más nada contigo. Yo te dije que no quiero más nada contigo. Yo te dije que no quiero más nada contigo. Y yo a ella no la conozco. Ella es una señora ahí que estaba sentada. Y yo llegué y me senté aquí, pero... Amor, tú sabes que yo te... Tú eres mío. No me busques, no me busques, no me busques. Que yo no quiero más. Tú me vas a cambiar por esta pelo malo. Mira, mira. No me vas a tocar y no me vas a tocar la mano porque vamos a tener líos en mi vida. Tú vas a dejar que ella me trate así en tu cara. No, se llama ella que la voy a eliminar de tu teléfono. Sí, pero qué enfermo. Yo estoy aquí con mi marido. ¿Por qué me tengo que ir si yo llevo aquí? Amor, dile que se vaya. Amor, dile que se vaya. Pero espérense un momentico. Señora, cálmese usted también. Pero dile que déjeme... Señora, cálmese que yo no le estoy... ¡No me grites! ¡No! Pero si yo no le estoy gritando a usted. ¡No me grites! ¡No me grites a mi novio! 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 ¡Cálmese! 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 ¡Cálmate! Yo soy la esposa. ¿Cuál es la londad contigo que me quieres derrotarme como si fuera a qué? ¡Cálmate! Que me traten así en tu cara. Pero que ella no tiene nada que ver entre nosotros. Pero es que yo... Cuando llegué yo te voy muy acaramelada con la verdurera. ¿Con qué? ¿Cállas tú o la cayó yo? ¿Crees que yo me metería con una cosa como esa? ¡Cállamelo delante de ella! Pues ya que tú no la conoces tú me amas a mí. No, yo no te amo. Yo no te amo porque tú eres muy tóxica. ¿Viste lo que hiciste? ¿Tú viste lo que hiciste? Arruinaste mi matrimonio. ¡Ey! Te vas a ser la santa. Te vas a ser la santa. ¡Yo no lo conozco! ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Llévate a tu tía! ¡A tu mulea! ¡A la que tú le grabas! ¡A tu bea! ¡Llévatela! ¡Porque yo no te conozco! ¿Por qué me tratas así? Si yo no te estoy saliendo con grosería a ti. ¡Porque tú! ¡Por eso a mí no me gritas! ¡No me gritas! ¡No jodas! ¿Viste lo que ocasiona? Llévatela, llévatela. A mí no me gusta lo lleno como el chirrete, mi hermano. A mí me hace el favor y me respeta. ¡Respétame también! Porque yo veo que estás vestida como una vaga que no te digo nada. ¡Eso no es tu problema! ¡Eso es mi problema! Pero bueno que estás abriéndolo. ¡No! ¡Tú desgústame no eres! ¿Entonces por qué me tienes que tratar así? Si yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti. ¿Pero tú que no es que dejas que tu mujer me te trotaba mal sin conocer? Y ya poco te conozco a ti. Tras que me grites. Y también no te voy a decir que contestaste. ¿Qué? No me estás hablando hacia mi novio. ¿Y qué? No me contestaste como te respeto. ¿Qué? Pero si ella me celas porque me ama. ¡Llévatela! ¡Llévese! ¿Quién sea de aquí? No la conozco. No la conozco. ¡No la conozco! Yo estoy hablando con mi marido. Sí, porque tienes que entender que... La última vez. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Bueno, si ando con ella pues. Si ando con ella. No me metas en problema que yo no tengo nada contigo. ¡Anda con ella! Ábrese esta mundá, ábrese ya, ya. Pero espérate, pero... ¡Largo, largo, largo, largo! Pero ya, pero cálmate. Déjame que no hay problema que sigo te conlleándolo contigo. Llévate tu mujer. ¡Lárgate ya los dos! Ahora no me voy. Ábrese de esta mundá. Ábrese de esta mundá. Ábrese de esta mundá. Ábrese de esta mundá. ¿Qué Dios dice qué mundá? ¿Qué mundá? ¿Por qué le dices mi vida? ¿Por qué le dices mi vida? ¿A ti qué te importa lo que sienta ella? Por el espectáculo que estás haciendo aquí, celosa, chousera. Eso es lo que eres tú, ya. ¿Vas a volver conmigo? No, no voy a volver contigo nadie. Yo mejor me voy. Yo te perdono. Mira, mira cómo me moviste la papita. Yo te perdono. Ey, usted está en la mitad ahí. ¿Qué mitad? Si estoy aquí hace rato. No estás bien, niyoto. Tienes que gritar. Y como quiera, que si estés diciendo de las cosas, ya. Pues ya, yo me voy, pues. Amor, vamos a regalar las cosas. Yo te perdono. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a enamorar a una vieja de esas? Qué mundá, qué mundá, tú qué mundá. ¿Por eso? ¿Que yo qué? ¿Que de qué? Si se ve que parece que trabaja. Qué mundá. Pero por eso ya. Respeta, respeta, respeta. Bueno, ya. Llévalo a tu marido. Es que tú crees que te lo voy a dejar. Llévatelo, llévatelo. No me interesa, yo ni lo conozco. Ábrete, paisano, respeta. Yo soy la que me voy a estar... Bueno, ey, respeta. Vaya en un psicólogo. Te la cule cara, te parece un búho campestre. De todas maneras, yo te amo a ti, mi amor. Sí, gracias. Mejor vamos.